El video que van a ver es de su grupo llamado EXIV Su grupo femenino de Kpop debutaron en el 2012 con 5 integrantes Y la canción que van a ver se llama DUL 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 Es del 2017 y aquí están 5 de las 4 integrantes ¿Qué te le guste? Muñeca muñeca, doble 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 Es coreano A ver, perdón ¿Qué es lo que escucha? 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 Ay, le cambió el pelo ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que escucha? Yo he hecho los todos los que escucha ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que escucha? pero así las comandantes pero sin gasolina es muy rastante no, verdad? te duele la temperatura como cuando usted viene a este mmmm 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 tiene frío sensuales mucho chita pesca un, dos, tres un, dos, tres comentarios del video muy, muy bacano el video me gusta mucho porque no entendí la parte de que estaban todas como mundicas tenía frío y está dando calor, que más quiere si vio, no vio que están como en un congelado estaban mundicas apretaditas yo las vi calientes ya le dije lo mañana usted no vio esa vieja que miedo esa cara es que ay te susto yo con frío, ahora la abrazo yo me quito de ahí no 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 perder calor, y no recoger más calor, no se quitan pelote y se apuesta con ellos, ¿cierto? Sí, ya lo tengo. Y así. Bueno, de forma no sería más diferente. Bueno. Donde esa vieja me ha casito, me voy. Sigamos avanzando, es el tema. Muy chévere el cambio de que cada una tenía como su suelo en un lugar totalmente diferente al de la otra, pues eso me pareció muy bacano. Me gusta mucho el que era la de amarillito, que era como un herbario. Sí, me gusta mucho esa parte. Sí. Y las voces también, no me ponen. Qué bueno. Qué bueno. Sí. De acuerdo con mi compañero, María. Con el mentero. Por mí. Comentarios del video. Sí, hoy sí, es pasado. Sí, súper comunicativo. La gente se va a extrañar los comentarios. Sí, es como que... Nadie más lo ha escuchado. La madrugada. Bueno, no, lo que yo iba a decir es que... Hay que hacer madrugar más a spa. Ya viste. Sí. 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 El video genial. Otra vez es que pase... Esos coreanos que tienen para hacer videos. No tengo ni idea. Los amo. Y que utilizan porque pille... O sea, construyen como que cosas para hacer los videos. Pille sobre el espejo ahí... Del vidrio, perdón. Todo. Todo. El herbario. Todo lo construyen como para hacer ese video. ¿Verdad? Ahora un museo en el que tengan como toda esa utilería. Deberían, pero no sé. No deberían. Como que... Ah, que... Porque parces utilizan tantas cosas. Y tan nuevas porque no... Se ve que no aparecen en otro lugar, en otro video. No. Y respecto a las voces... Qué voces tan distintas y las de todas. Y eso que faltó una. Eh... Que también canta muy bonito. Creo que es la vocalista principal de EXID. Pero ella no está por problemas de salud. No. Entonces... Sí. No, y... Que bueno, sensualidad, pues... Le sobra a todas. Y también porque todas son como distintas. Todas son muy diferentes, sí. Sí. Y... Con lo de la voz... No sé cuál era. Es malá. Lo quiero poner. Como por aquí. Lo que era ella. Ella. Sí, ella. La voz de ella es súper distinta. Sí, de ella. Como que, no sé. Utilizan unos ronquitos hasta en el falsete. O sea, la voz de... De cabeza que... Que la hacen sentir muy bonita. Yo no sé. Eso es lo que... De las voces que más me gustó de esta canción fue ella. Sí. Uff. Y también como... Pues como el ronquito. El ronquito, pero... Como con un negrecito todo. Ay, se siente todo sensual. O sea, la sensación que cosa es... Sí, sí. Como de sensualidad. Sí, sí. Le endulza a uno y... Como que... Rico. Chicos. Hombre. Sí. Pero... Bueno. Que no piensen que porque son mujeres. Todos son aquí. Es color de rosa. Y entonces que... Muy lindo aquí. Muy toca. Es que le mato. A mí me quedó debiendo las voces. Sí, muy bonita de todos, pero me quedaron debiendo. O sea, si es que falta la vocalista principal, pues... Tal vez puede que le dé la... Escusa por ahí en el grupo. A mí me quedaron tantas noches. O sea, por la parte de edición del video brutal, escenografía brutal, edición brutal. Si son muy sensuales, muy sexys. Pero aparte, pues, que no importa que son las voces. ¿Cierto? Vea. Ah, no, no. La de las voces. La de la voz que a usted le gusta se llama... Yunga. Yunga. Espera, espera. Dele, tráimela. No, ya te le paso al Instagram. Eso. No, usted no me lo pase. Sí se lo paso. En serio. Sí se lo paso. Eh... Pues me acaba de hablar. Eh... Pues ya me interrumpió una, ya me interrumpió. No, no, no. Háganlo, Felipe. No, no, no. Háganlo, Felipe. Todo, exceptuando el manejo de las voces. Ya. Ya. No, a mí también me gustó mucho y... Y... Por ejemplo, algo que me gustó mucho es que... En serio, como que no, pues... Los coreanos, la mayoría son muy como extravagantes con muchas cosas. A veces. No siempre. La ropa. Y por ejemplo, acá no fueron como tan extravagantes en cuanto al vestuario. Pero... Algo simple. No. De lo normal, pues, que... Usan. Uh-huh. Y... Me parece que se vio muy... Se vio muy bien y... Las voces... La... Bueno, la del rap... Me gustó, pero... Pero... Pero tiene como cierta... Cierta inclinación a... Imitará a Ciel y... Y Ciel. Y Ciel. Sabía que iba a salir con eso. Creo que sí. Sí, es que... Ya pensamos eso. Y a Ciel nadie me la imita. Ciel. 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 Esa es que se puede ser el color. Esa es su economía. Para que quede el rojo bien, tiene que hacer contraste con el otro tono. Porque si no... Hubiera quedado con una mancha café. Ajá. Quedó súper vaca, ¿no? Hay una en el estudio atrás, antes de hacer toda esa edición, es muy brutal Y la peli, creo que es la peli rosa, ¿cierto? Sí, Hany No me llamó tanto la peli rosa O sea, primero si él llamó a Hany es para por qué me haces eso Pero la de Azul y la otra la que estaba como con un gorrito La peli gordica Esa sí me gustaron mucho la voz Ah bueno, vale aclarar Yo soy Dean Hany, bueno Vale aclarar que es que individualmente las voces me gustaron Pero, a la forma de aplicarlas como bruto Ey, ¿qué pasa con Ciel? Pues Ciel No, si lo que es que no tengo punta de comparación De ella con Ciel, o sea, no... ¿Para qué vamos a comparar? No hay necesidad No estamos comparando, es una rapera No todas las raperas se tienen que parecer a Ciel ¡Tómalo! ¡Toto, tómalo! Obviamente no se va a comparar Y es para abrir el canal Pero no voy a punto de comparación con Ciel ¡Suscríbanse! Porque... No voy a punto de comparación con Ciel Porque es que a ella no le interesa parecerse así ¡Toto, tómalo! ¡Toto, tómalo! No, no... No, yo le digo que... Pues... Yo no le digo que ella quiera Sino que, pues... Me dio como... Ya, ya... Ya está lo detado por dentro Está lo detado por dentro El logro 5, 4 le da 5 5 4 ¡Oh! igual quiero meter una 5 para toda la edad yo le doy 5 yo también le doy 5 cicatividad no, 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 no ¿qué cosa es qué? no, acá no, otros van vendiendo piñas al menos que vean, no